Ahí sí, Vicente, Agustín, vamos Vicente, vamos a encender la camarita. Hoy es nuestro último día de clase, así que nos vamos a conectar para despedirnos. La clase del día de hoy es para despedirme de ustedes, para agradecerles por ser tan responsables, por estar todos los días pendientes de conectarse a clases, por ser unos niños tan pero tan disciplinados, así que yo me estoy conectando en este momento para decirles que quiero felicitarlos por ser unos niños tan pero tan 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 responsables, así que y desearles una feliz Navidad, que el viejito Pascuero los visite y les deje el regalo porque se los merecen por ser unos buenos niños. Así que bueno, mis amores, yo me despido de ustedes con un besito grandotote, enorme, que mi Diosito me los cuide y me los proteja. No sé si ustedes quieran decir algo. ¿No? 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 Bueno, mis amores, la clase del día de hoy era para despedirme de ustedes con todo mi corazón. Los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Chao, cuídense mucho. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.